Esta actividad no se va a realizar, podemos decir, por culpa del señor alcalde Jeffrey Montoya. Yo no sé qué valores puede tener don Jeffrey, entorpecer una actividad tan importante de los 81 cantones carmencitos, y viera que es doloroso. De esta manera reaccionaron los integrantes de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón, sobre la cancelación de la edición 20 de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios. Yo era una persona de las que siempre venía eso, ¿verdad? Y era una ilusión, ¿verdad? Esperando que se llegara el día. Resulta que ahora vengo, y ya vi que me hicieron llegar la noticia de que eso lo habían quitado. O sea, yo me sentí muy mal. Pienso, según me dijeron, el alcalde fue el que quitó, pero ese señor está muy falto de valores. ¿Qué pasó? Según el presidente de la agrupación, el alcalde Jeffrey Montoya le solicitó desalojar esa esquina, donde anteriormente estaba el trapiche. No se va a realizar. Tuvimos intromisión del señor alcalde Jeffrey Montoya. Tuvimos que desalojar la esquina donde estaba el trapiche, el rancho apropiado para esa actividad. Y no tuvo prioridad la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios 2018, pero el señor alcalde le pedimos el tiempo suficiente para desarrollar la actividad y se negó. Entonces, la Asociación de Inquirinos, en forma automática, vio la poca voluntad del señor alcalde municipal de que nos estaba obstruyendo una gran porción. En esta esquina, la intención es ubicar un parqueo, situación que molesta a los inquilinos ya que consideran que mejor tenía que construirse un espacio cultural. En vez de un parqueo, yo no sé, el señor alcalde, por qué nos propuso hacer una buena construcción para representar el montón de artistas y artesanos que hay aquí en este cantón, hacer un edificio bonito ahí para que tenga un poco más de vida este cantón y son cosas importantes que nosotros tenemos que valorar. Y te digo, Carmencita, nos duele más, pero me duele más el montón de gente que hay atrás de esta actividad, un montón de artesanos que siempre presentaban sus productos, se daban a conocer ellos, tanto los artesanos como también artistas, Carmencita, o sea, no es que es la asociación que pierde, no, pierde un montón de gente atrás de este proyecto. Eso sí, la asociación puede utilizar el sector de la terminal, lo cual consideran insuficiente para todo lo que llevan a cabo. La semana cívica es completa, no es parcial, es total. Si está programada total para desarrollarse como otros años, no podemos bajar de calidad. El esfuerzo que se ha hecho ha sido a través del tiempo crecer, generar innovaciones, generar crecimiento en actividad. Hemos actuado con mucha responsabilidad, mucha seriedad y posiblemente eso ha significado tal vez algún celo político, porque hay que tomar en cuenta que aquí ocupamos nada más los espacios físicos. En la agrupación reconocen que la municipalidad sí aprobó recursos para esta actividad, sin embargo, afirman que no harán uso de los mismos. También, de igual forma, ya manifestaron el aporte para la actividad y no vamos a hacer uso de ese aporte, entonces vamos a considerar públicamente ese agradecimiento a estas personas, proveedores, que siempre han estado colaborando y fortaleciendo el proyecto. Y muchas disculpas a la comunidad y al Cantón de Pérez Serrido y más allá. Agradecer al Consejo Municipal, porque también ha dado un aporte en los últimos 10 años de 2 millones de colones, que es simbólico para los gastos. Ese presupuesto está considerado este año ya para esta actividad, pero vamos a tener que reversar todos los permisos, perdón, las peticiones a los proveedores. En SNS subnoticias buscamos la posición del alcalde, quien indicó que esa esquina estaba muy descuidada. Más bien esa esquina tendría que haber sido pues remozada, mejorada, desde que hicimos la mejora de la antigua esquina donde estaba la escuela sinfónica, un Johan. Y que bueno, eso hace ya ratito, ¿verdad?, que hicimos lo que fue la disposición. En un punto donde la mayor población se concentra, yo creo que tener una esquina en esas condiciones, pues yo creo que da mucha pena para la alcaldía, para la administración. Es un tema que nos ha tocado la Cámara de Comercio, la actual Junta, es un tema que nos ha tocado diferentes otros inquilinos dentro del mercado municipal y ciudadanía en general en cuanto a lo que es el aspecto de eso. El jerarca aclaró que sí están apoyando esta actividad y no, ¿cómo se quiere decir? El hecho de que la semana cívica tenga el contenido presupuestario respectivo, pues eso implica de que apoyamos. Es una actividad que tiene una declaratoria de interés público cantonal, declarada por este consejo cantonal, por este consejo municipal. Así que no hay ninguna decisión diferente por parte de la administración, más que la recuperación de ese espacio, más que la transformación y la mejora del espacio de esa esquina. Así que, de lamento a la mala interpretación que se haya podido dar por parte de los señores de la Asociación de Inquilinos. También dijo que hay todo un espacio para la misma, por lo que consideran que no se debería suspender. Sé que hay algunos regidores que más bien me cuestionaban de que grupos, diferentes grupos, no hay solo la esquina a la que se utiliza, don Johan, y ustedes son testigos de eso. La otra parte del parqueo, al frente de lo que es la terminal de buses, todo ese espacio se utiliza para ellos. Entonces, por parte nuestra de la administración, pues no hay ninguna medida diferente de suspender tan importante tradición, ya que cuenta con tantos años de celebración y que se suma también a lo que son las actividades de la Comisión Cívica, conformada por los compañeros educadores y educadoras del Ministerio de Educación Pública. En la esquina del Mercado Municipal se continuarán los trabajos de mejoras por parte del Ayuntamiento.